No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir. La verdad ayuda mucho a este canal, a este proyecto, si se suscriben, se los agradecería mucho. De nueva cuenta, Diego Fernández de Ceballos está dando de qué hablar. El mal llamado Jefe Diego, siempre fue parte de la cúpula prianista, ya que, a pesar de pertenecer el PAN, siempre fue amigo de los presidentes priistas, especialmente de Salinas de Gortari. Siempre se benefició de estos gobiernos, con donaciones de impuestos, buenos negocios. De hecho, este señor adulto mayor es un personaje completamente rico y acaudalado. Pues al parecer se filtró un audio, que quiero que lo escuchen a continuación, donde habla con un par de periodistas. Sobre todo Adela Misha, en el que dice que están actuando demasiado suave, con obrador y quiere que le peguen fuerte, que lo ataquen prácticamente. Les pasaré a continuación el audio dos veces para que lo escuchen bien y después hablaremos un poco, ya que hay algo importante que decir al respecto. Va el audio, amigos. La prensa está portándose bastante bien. Solo por lo que tú reales en las dos grandes comunicaciones, como menos, vengan más fuerte. Pero un poco lo que dice Diego es, se queda en el círculo, ¿no? Es que la prensa se queda en el círculo. Lo que se escribe en los periódicos se queda en el círculo. ¿Cómo hace el que baje, dices tú? A lo que puede ser esto, por supuesto que están haciendo no solo un trabajo, de gran beneficio para México, para su democracia, para cambiar el estado de cosas que tenemos. Pero al mismo tiempo, lo que dice Adela, eso queda ahí, en una parte muy alta. Tú te vas a los sectores más pobres de la población y todavía están con la ilusión de lo que les van a regalar. Y eso es un... La prensa está portándose bastante bien. Solo por lo que tú representas, los grandes comunicadores, como menos, vengan más fuerte. Pero un poco lo que dice Diego es, se queda en el círculo, ¿no? Es que la prensa se queda en el círculo. Lo que se escribe en los periódicos se queda en el círculo. ¿Cómo hace el que baje, dices tú? A lo que puede ser esto, por supuesto que están haciendo no solo un trabajo, de gran beneficio para México, para su democracia, para cambiar el estado de cosas que tenemos. Pero al mismo tiempo, lo que dice Adela, eso queda ahí, en una parte muy alta. Tú te vas a los sectores más pobres de la población y todavía están con la ilusión de lo que les van a regalar. Sin duda, este personaje se sigue burlando de todo el país. ¿Checaron qué fue lo que dijo? Dijo que prácticamente la información se queda en la cúpula en lo más alto. Obviamente esto es así. Ya muchas personas ya no siguen a estos pseudo periodistas. Ya se informan de diferente manera. Y para todos es un beneficio. Y es algo muy bueno que ocurra de esta manera. Dicen que la información no baja, se queda en el círculo y que la gente más humilde aún sigue esperando. Esto es porque quieren que no solo la gente que se cree sus patrañas siga a estos periodistas, sino que la gente pobre, gente de bajos recursos, también los siga. Y esto es porque en su mayoría, las personas pobres votaron por López Obrador. Déjenme decirles que aquí pierden su tiempo. Gracias a la ayuda del internet, ya cada vez menos personas los están siguiendo. Gracias al internet, yo puedo hacer lo que estoy haciendo. Y gracias también a otros medios de difusiones, la gente pobre, la gente de escasos recursos, ya no se cree sus patrañas. Ya no vota por el PRI, ya no vota por el PAN, y se les acabó su minita de oro. Este personaje se encuentra actualmente asustado, ya que grandes de sus negocios dependían de la aprobación del gobierno. Y actualmente Obrador está sobre las condonaciones de los impuestos. Y escúchenme lo que les digo, muchos empresarios, mucha gente, como ya lo sucedió con este actor argentino, creo era, se le están yendo la yugula a Obrador porque no les va a condonar impuestos. Y por qué se los condonaría cuando tú, cuando yo, pagamos nuestros impuestos como deben de ser. Una verdadera vergüenza. Espero este personaje, mal llamado Jefe Diego, reciba su merecido. Les agradezco de verdad que se hayan suscrito a este canal y que apoyen este proyecto. Nos vemos en otra ocasión amigos.